Vamos ahora con María José Hernández a una marcha en casa por la Comisión Nacional para la Discapacidad que conmemora el Día Internacional para las Personas Sordas. Vamos contigo María José. Sí, gracias y muy buenas tardes. La Comisión Nacional para la Discapacidad y otras organizaciones que atienden a personas que padecen alguna discapacidad organizaron hoy una marcha desde el Parque Jocot de Nango hasta el Congreso de Guatemala para solicitar ante los parlamentarios que se les asignen los 5 millones de quetzales de presupuesto que según el Decreto 16-2008 les competen. Además aprovecharon la marcha para conmemorar el Día Internacional de la Sordera. Nosotros lo que venimos al Congreso es a solicitar de que se implemente el lenguaje de señas como una ley y queremos también que el Ministerio de Salud Pública les siga asignando el presupuesto a SORWA que les ha sido denegado desde agosto a esta fecha. Ellos no tienen cómo funcionar en este momento. La ley implica que todas las personas deberían de usar en toda Guatemala aprender la lengua de señas. ¿Por qué? Porque le tenemos que dar una educación de calidad a los niños. Si estamos viendo que hay varios niños que nos acompañan, entonces es la lengua natural de comunicación de un sordo. Según el CONADI, las cifras de discapacitados tienden a aumentar en nuestro país. Más de un millón y medio de personas en Guatemala padecen alguna discapacidad. Por una Guatemala en paz, Diego de Diego y María José Hernández, Noticiero Guatevisión.